Cada vez que... ¡No! ¡Ese ángulo! ¡Es demasiado! ¡No puedo con él! Si usaste el código Bayo en Rappi, sabes que tienes dos mil pesos en envíos. Y si no lo has hecho, hazlo, porque necesito comer. Y ahora también puedes usar el código LILBAYO en la tienda del Fornite. Me apoyas como no tienes una fucking idea y yo soy feliz como una lombriz. Cualquiera de estos dos códigos que uses manda una captura. Yo te voy a retuitear en mi Twitter. Dejé el link que está en la descripción. Los dejo con el video. Acabo de instalar un mod tope de gama y debe andar por ahí. Nueva partida y vamos a jugar lo bueno. A ver, nunca he jugado a este juego a lo mejor y me estoy arruinando completamente la experiencia. Pero qué graficazos. ¿Qué es eso? ¡Peluca zape! ¡Ay! ¡Listo cagada! ¡No! ¡No hay manera de que esté viva, amigo. ¡Remátala! Así no te pueden demandar. ¡Ah, sí sobrevivió! ¡Llegó la sabrosura! ¡Llegó el paquete completo, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Tiene hasta bigotito, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Madre mía, güey! ¡Willy! ¡Cuánta sensualidad! ¡Oh, fucking! Sí, sí. ¡Ja, ja, ja! Quiero ver entre esas piernas. ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya está! ¡No! 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 ¡Tiene un tatuaje de ensuelo en las nalgas! Yo creo que el mod le distorsiona las caderas porque eso no es normal. No es ni medio normal. Me hizo la seña. Me cerró. Me cerró el maldito. ¡Me cerró! Eso es violación. Es que, ¿cómo quieres que no te hagan eso? ¿Ya viste? Ya está el tamaño de esas nalgas. ¿Ya viste las ropas que traes puestas? ¡Ay, Jesús de Nazaret! ¡Ah, tengo un arma! ¡Tengo un arma! ¡Tengo arma! ¡Atrás! ¡Tengo un arma! ¡Y tengo unos glúteos increíbles también! ¡Ándale! Lo voy a matar. Lo voy a matar porque no sé si lo que tengo que hacer es matar. ¡No! ¡Mis nalgas! ¡No mames! ¡Ya, por favor, tío! ¡Ah! ¡Ay, papá! ¡Mira qué viejotas! Esta debe ser la gaviotita. Yo me pregunto por qué no salgo acá, papá. Se traigo toda la facha. No puede ser. No puede ser. No puede estar vivo. Así es, dama. No puede estar vivo. Y lo que vamos a hacer es... ¡Le damos en la cara y corres! ¡Corres! ¡Vete la llave, la puta madre! ¡La llave, la puta madre! ¡No! 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 ¡No puede ser! Esto está más difícil de lo que he pensado. No, me va a morir, me va a morir. O sea, esta sensualidad no puede morir así de fácil. Esa es lo bueno de tener poca vida que me muevo más sexy. Me muevo más sexy, señores. Ayúdame. Ah, pero él sí lo mata de un tiro. Él sí lo mata de un tiro y yo no. Eso es injusticia. Eso es opresión. Ese es opresión. Sí, ese es opresión. Es DiCaprio. Capcom presenta... Una producción de Enrique Segoviano. Con Carlos Villagrán. Como Kiko. Ramón Valdés. Como Don Ramón. Se están comiendo a la ñora. Es policía, ayúdala. Ah, es que saben que es policía. Es un policía violador. Es un opresor. Ah, ya está el peluca. Peluca Zappi. Agárrate, nos van a hacer cagada por el peluca. Ah, justo a tiempo. Clásico. Cada vez que... No, ese ángulo. Es demasiado. No puedo con él. No puedo con ese ángulo. Sí, estoy de huevos. ¿Cómo estás tú, DiCaprio? Como que se munda el Titanic, ¿no? Pues nos vemos. Como que huele a gas, ¿no? Fuga. Como que huele a gas. Ay, cuidado que esas nalguitas se hicieron con ejercicio. Esta habilidad para esquivar zombie la saqué del Black Ops. La saqué del Black Ops. Y ahora me... Ahora me sirve. Ahí te voy, papito. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Tú no te preocupes. Mira, aquí yo esquivo evado. Zoom, 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 zoom. Movimiento acelerado. Ciérrales. Excelente. ¿Ya vieron toda esta carne que no se pueden comer, bebés? ¿Ya vieron todo esto? No se lo pueden comer. Lo voy a restregar aquí. ¡Yeah! Oh, yeah. Ya llegué, jefa. Te juro que no tomé, jefa. Te lo juro. Salte de allá, mujer. Ahí va el ángulo. ¡El ángulo! ¡Ah, no salió el ángulo! Le voy a instalar más mods a esto. Bueno, pues... Caballeros, voy a dar un mensaje. Todos los niños tienen derecho a ser los primeros en recibir auxilio y ayuda en caso de necesidad. Gracias. Oh, yeah, baby. Oh, what? ¡No! Oh, no. Oh, no. Oh, oh, no. Yo te abro. No te preocupes, bebé. Todo va a estar bien. Ahí te voy. No, algo me dice que como que no. Es como que eso de que cruzar no va a pasar. Excelente. Lo sabía. Pero ve que buen pozole le están haciendo las piernas. Ya, pégalo. Ah, mira nomás. Sacaste la Michigan. No, no. Estamos bien. No vamos progresando. En una de esas ya salvas a alguien entero. Yeah. ¿Qué es eso que veo entre tus piernas? ¿Qué es este código Da Vinci? No lo entiendo. Van a entrar. Quédate quieto. Quédate quieto, boludo. Quédate quieto, boludo. No puedo pasar. No. 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 No puedo entrar por acá. No. ¿Dónde voy? Por aquí. Me meto. Donde sea, pero me meto. Taparon el baño, jefa. Hay que taparlo. Van a entrar. Estoy cagando. Estoy cagando. Déjame en paz. Ay, señor. Usted no entiende, pero esto es el baño de hembras. O sea, de hembras, no de machos. Ay, me deja en paz, gordo. Me deja en paz, por favor. Estoy chupado tranquilo. Ay, no. Respeta a las señoritas. Ahí está. No. Una delicia. Que te largues. Déjame en paz. Oh, es Leon. Leon. Leon, a ti te dejo que toques todo esto. Ah, no es Leon. Eres un negratas. ¿Cómo te explico que... Como que ya no vale mucho tu vida, no? Si de por sí ya no servías para nada porque... Pues porque eres negro. Disculpenme que no le dé la mano, pero me dan asco los morenos. Bueno, amigos, descargué más mods. No sé en qué momento se vayan a ver. Son demasiados. La mayoría son para el grandote Mr. X. Creo que se... Ups. Mr. X creo que se llamaba. El de... El que sube videos a YouTube de super héroes, bueno, es... ¡Ay! ¿Qué es esto? Y ahora, ¿cómo le doy la cabeza? ¿Qué calidad de mods me ando instalando, hermano? ¿Qué calidad? Y esto... Oh, nice. Mira, no, yo he visto que había balas. Todo gracias a mis mods hermosos que he instalado. Ahora sé dónde hay más balas. Tengo visión periférica. ¿Esto mames se rompió? ¿Por qué no me dijeron que tenía vida eso? ¡Ah! Ah, pero qué ve mis ojos. Un tofu comiéndose otro tofu. Siento que más que ayudarme, me compliqué las cosas. No sé si le estoy dando en la cabeza o le estoy dando en las calorías. Ahí está. Ahí te quedas, carnal, porfa. ¡Ay, puta! ¡Ay! ¡Me cagué! Vamos a tener que arreglarnos a base de tirititito. Espérame, 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 espérame. Yo no juego así. Eh, yo no juego así. Voy a evitar los tofu's. Que las calorías, las calorías son pocas, pero... Libro rojo, yeah. No sé de qué me sirva. Las calorías son pocas, pero... Pero, pues... Señora, buenas tardes. Ya llegué a limpiar la casa, patrona. Ya llegué. ¡Ay, Leon! ¡Leon! ¡Dios mío! Vamos a hacer lo que viene siendo la fornicación, ¿no? Ya estamos listos. Como Dios nos trajo al mundo. Deberías irte. Eh, creo que ese tofu quiere morder el paquete. No, Leon, ya neta, vete, eh. Ese paquete... Ese paquete... Veo que lo andan morboseando. Ese maldito está detrás de la puerta esperándome. Maldito viejo mañoso. Mañoso. Espérame, van a entrar, van a entrar. Voy rápido, voy rápido, voy rápido, voy rápido. Voy rápido. Oh, soy tan bueno que no me lo creo. Y acá al lado hay otra ventana, pero... Pero no me importa. No me importa mientras el top 1 entre. Que me dejes en paz, hombre. Ah, yo tengo una duda. ¿Será que este zombie que es de esta zona pueda pasar a esta? ¿O se buguea y deja de seguirme? Vale, parece que... Estoy en zona segura mientras yo esté aquí. A ver, voy a dar un beso. Mira, aquí estoy, hijo. Aquí estoy. Aquí estoy. Ven por esas nalgas. Ven estos glúteos. ¿Cómo los trabajo? ¡Pra, pra, pra! ¡Toma! ¡Toma! ¡A tangana! A ver, me lo regresas, carnal, por favor. ¿Qué pedo? ¡Se suicidó el tofu! A ver. A ver. Un leaker, un leaker. Tengo que pasar lento para que no me escuche. Pero, ¿cómo voy lento? ¿Cómo voy lento? No sé. Mueve la nalga tantito. Lo más lentito. Hola, señor. Vengo yendo lo más lento que puedo. Dime que no escuchaste eso. No, no lo escuchaste. Eh, gracias por respetar mi intimidad. Ya, gracias. Oh, shit. Creo que ya no está el leaker acá. Rayos, amigo. No quiero volver a verlo. Por aquí anda el desgraciado. Ya me vio. Me va a tocar. Si me toca, me mata. ¡Hostia! ¡Ahí te ves, hermano! ¡Nos vemos! ¡Entra, idiota! ¡Entra! ¡A la verga! ¡Aquí está el leaker! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Mi punk! ¡Toma! ¡Llévatelo puesto! ¡Llévatelo! ¡Yo no lo quiero! ¡No me sirve! ¡Nunca lo he usado! ¡No manches! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ay! 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 Bueno, chavos. Creo que de a huevo tengo que pasar por aquí. Entonces, mi plan es matar al zombie. ¡Joder, su madre! Tener cuidado con el leaker. ¡La puta madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Me salve! ¡Está detrás de ti! ¿Qué está detrás de mí? ¡Oh! 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 Maldito perro desgraciado. No me deja en paz. No me puedo dar la vuelta para darle. Los vamos. Tirititito. Mira esos quickscopes. Mira esos quickscopes. Ya está. Eso es todo. No pudo soportar el estilo de Neutrón. Aquí va a salir uno entero. Ahí te lo dejo. No me lo llevo. Ese no me gusta. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No. No puede ser. Maldita sea. ¡Ay, Jesús! ¡Un hombre en tanga! ¡No! ¡Madre mía! ¡Un hombre en tanga! ¡No! 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 ¡Uh! 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 ¡Ay, nos vidrios! ¡Ay, nos vidrios! ¿Puedo subir las escaleras? ¡Oh, sí puede! ¡Ah, bueno! Pues ahí nos vemos. ¡Vamos, señor! ¡Le vengo! ¡Le vengo! ¡Déjame en paz! ¡No ves que está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Y el de la tanga! ¡No! 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 ¡Señor! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Qué brazotes! ¡Y qué pitote también! Voy para abajo, voy para abajo. No sé qué hay abajo. No sé qué hay abajo, pero voy. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Se acerca! ¡Lo puedo escuchar! ¡Señor! ¡Qué pitote! Ya por fin puedo usar esto. Insignia de las stars. USB en forma de insignia. ¡Era una USB! ¡Nos trollearon todo este tiempo! ¡Hola, verga! ¡Ahí te ves, hermano! ¡Ahí te ves! ¡Te ves! ¡Pero te ves bien veído! ¡Ay, no! ¡Mi cuate! ¡Mi amigo! ¿Cómo pudiste haber terminado así? Marvin. Te voy a tener que matar, amigo. Porque este es mi lugar seguro. No me jodas. 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 ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. Esto ya es la meca de la irreverencia. Esto ya es la meca de la putería. Ya no puedo con tanto. Mira cómo se me avientan. ¡No! ¡Toma! En las tetas. Y te doy uno para que te lo lleves. Dos para que te lo... Para que te entretengas. Ahí te lo sacas. Con los dientes, por fin. ¡Ay, no! Ya está. Ya no puedo más. Es demasiada presión. Esto ya es demasiada presión, amigos. Esto ya es demasiada presión. ¡No! ¡No! ¡Pero no la escuché! ¡No! 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 ¡A la verga, hermano! Bueno, chavos, yo le voy a caer aquí. Ya no puedo más. Demasiado. Y muchos leakers. No puedo. Ya, ya está. Bye, bye. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!